Balago juega un poco más atrás para Talpone, Talpone va a meter el centro al área, viene el centro Toledo, el arquero a mitad de camino, Toledo, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol el Banco, sí! ¡Gol! ¡Gol! Gol, Sabanero, lo hizo Toledo, sigue el loco, fue Javier recién empezado, una jugada que se ensució, la sacaron para Talpones, quiso meter un centro, terminó rebotando y un hombre de ellos, pero finalmente encontró la cabeza de Toledo, solo contra el mundo, la peitó que va a mitad de Camino Sánchez, con Descolón, con Toledo, le da la energía de esta gente, que está abrazada de una ilusión, a una sola ilusión que se llama la primera ilusión, pierde el ascenso, desahoga ese grito de gol que tenía guardado, que lo traía consigo mismo desde el comienzo del partido, apareció Toledo, señoras y señores, en el banco de sus lentes, estaban las opciones desde el giro, a los 12 de la segunda parte, Golón 1, Atlanta 0, Toledo lo hizo. Bueno, y rápidamente, había metido los cambios Iván Delfino y rápidamente da resultado, la primera prácticamente que toca, Javier Toledo centro desde la izquierda, terminó cabeceando al palo derecho del arquero, que poco pudo hacer en la primera que tiene Toledo, pone el 1 a 0, y Colón que había salido un poco más agresivo en el segundo tiempo, pone el 1 a 0, se pone arriba, 1 a 0 el vía de López para el estallido justamente de los hinchas sabaleros, en el cementerio de los elefantes.